El servicio de biblioplayas supone otro año más, una manera de fomentar la lectura y hacer que los bañistas se zambullan en historias y aventuras a la orilla del mar. Este sistema permite al usuario disfrutar de su libro hasta las 8 de la tarde, mediante una fianza con valor del precio del mismo. Se trata de una iniciativa que consigue que los amantes de la lectura no puedan resistirse. Esto es maravilloso, yo llevo ya 3 o 4 años, para mí es una maravilla, desde luego. Yo leo mucho y a mí me encanta, además hay mucho surtido, muy bien clasificado, muy bien. Pues a mí me encanta leer, me encantan los libros y me parece una idea buenísima y además es que están a unos precios fenomenales. O sea, yo ya no de biblioplayas, yo es que me compraría la mitad de los que tienen. Y sobre todo que es que veo que hay mucha gente que en la playa se aburre y es una manera estupenda de, en vez de estar con el móvil y darle que te pego con la consola pequeñita o con lo que sea, están leyendo. Libros de autores almerienses, infantil, juvenil, autoayuda, clásicos, novelas. Este puesto del Palmeral ofrece todo un abanico de posibilidades para satisfacer a los hambrientos lectores. A mí me dan igual todos, yo me gustan de historia, me gustan relatos, ahora leo mucho a Daniel Estel, leo todos, a mí todo lo que caiga para leer me da exactamente igual. Una de las actividades que ha ofrecido este puesto de préstamo ha sido también la firma de ejemplares de numerosos autores almerienses. Los bañistas podrán disfrutar de este ya tradicional servicio hasta mediados del mes de septiembre.